Tras la detención de César Uscanga en el municipio de Los Cabos, principal promotor de la inversión al predio La Ballena, y al ser acusado de fraude específico, la reacción por parte del municipio de La Paz no se hizo esperar. Para la presidenta municipal Estela Ponce Beltrán, Uscanga no es el único responsable. Parece que es un buen mensaje de que se está restableciendo aquí en el municipio de La Paz y en todo el estado, se está cumpliendo con la ley y a mí me parece que debe de haber muchas más personas involucradas y ojalá se siga, no solamente en este caso, en muchos más que tiene el sistema de justicia encarpetados, vaya tomando las decisiones adecuadas para que exista justicia para todos. En cuanto a casos de despojos o invasiones en el municipio de La Paz, autoridades comentan que se tienen identificados terrenos de propiedad privada, municipal, gobierno del estado y terrenos de la nación con serios problemas de invasiones. Son alrededor de 25 polígonos afectados y 1.900 familias que sufren del problema. Tenemos alrededor de 25 casos en lo global, 25 polígonos afectados, que suman alrededor de 1.900 familias en esa situación. Además comenta que respecto al tema de despojo, existen negociaciones con los dueños e invasores para llegar a arreglos. Además, se está realizando la regularización de la tenencia de la tierra con el apoyo de la Conagua y la Reforma Agraria. Aquellos terrenos que ya cumplieron con una etapa y que no han sido dados de manera legal a sus dueños, puedan darse o si no se pueda buscar alguna otra ubicación. Creo que es fundamental. Hay una gran incertidumbre en muchas familias porque la mayoría de ellos fueron movilizados por líderes que no respondieron a la propuesta que les habían hecho. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias.